Hola gente como andan un saludo grande para todos yo soy Sanyo y les traigo un nuevo vídeo al canal En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las misteriosas muertes que asustan y preocupan en el fútbol italiano Esto no es un caso nuevo ni mucho menos, tiene años y hasta décadas Sin embargo en los últimos meses volvió a ser noticia debido a la muerte de dos ex jugadores del fútbol italiano Reconocidos siendo jóvenes y además en circunstancias bastante particulares Dicho esto me parecía interesante traerlo para aquellos que nunca hayan escuchado respecto a esta historia Y para aquellos que si sepan para entender un poco más que es lo que ha pasado en este último tiempo Así que sin dar muchas más vueltas espero que les guste la idea del vídeo y dejen su opinión en los comentarios Que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita y arrancamos con el vídeo El pasado 6 de enero el futbolista italiano Gianluca Biaggi fallecía a los 58 años de edad en un hospital de Londres Debido a un cáncer de páncreas que la habían diagnosticado en el año 2017 Unos días antes, el 16 de diciembre, el jugador serbio Sinisa Milajovic Que había jugado en varios clubes italianos Moría a los 53 años debido a una leucemia con la que llegaba luchando desde julio del año 2019 Dos muertes aparentemente aislada que nada tenían que ver entre ellas Sin embargo a raíz del fallecimiento del que fuera delantero del Cremonese Sampdoria, Juventus y Chelsea entre otros equipos Unas palabras de Dino Baggio, un histórico futbolista italiano Reabrían un tema maldito en el fútbol de este país De las consecuencias del abuso de medicamentos que nunca terminaron de catalogarse como dopaje Las palabras de Biaggio pusieron de nuevo el foco en el calcio Tengo miedo por mí, están pasando cosas a demasiado futbolistas Enfermedades, muertes No tomábamos cosas raras, eran cosas normales Pero hay que ver si, con el tiempo, el cuerpo las sabe expulsar o si te quedan dentro Muchos hablaron también del césped de los campos, de sus productos Lucas se fue demasiado pronto de nuestras vidas Habría que investigar sobre las sustancias y los suplementos que tomamos en aquella época Ciertamente no era doping, porque antidopaje nunca me sancionó Pero eran drogas, que son cosas diferentes de las sustancias que se usan hoy en día Días después de las palabras del ex futbolista italiano El romano Florin Raduzziu, exjugador entre otros de Bari, Perona, Brescia y Milan Además del español de Barcelona Admitió en una entrevista al medio Sport Report Haber consumido sustancias y medicamentos en la misma época Nos ponían un gotero con un líquido rosa También tomé algunos medicamentos Llamé al médico que nos llevaba en Brescia Para entender más sobre los medicamentos que tomé en Milan, Brescia o Verona No sabíamos lo que estábamos recibiendo Siempre nos decían que se trataba de vitaminas, de glucosa Siempre nos ponían el gotero con el líquido rosa en la víspera de los partidos Lo recuerdo perfectamente En Milan tomábamos otras cosas Era más un tema de pastillas Walter Sabatini, jugador en los ochentas Y director deportivo de varios clubes posteriormente Se ha sumado también a esta opinión Las sospechas son consistentes e incluso justificables Cuando tenía 20 años, los médicos ponían inyecciones Y no sabían que nos inyectaban Me ponían puntualmente dos inyecciones de cada partido Sin hacer ninguna pregunta Nunca supimos que tomábamos Este debate vuelve a destapar las dudas Sobre el uso masivo de medicamentos en el fútbol italiano durante décadas Filippo Ricci, corresponsal de la Gaceta dello Sport Advierte que las palabras de Dino Beaccio Tras las muertes de Milayovic y Viali Han abierto este tema Que siempre ha generado mucha inquietud en Italia Desde la investigación de Guarinelo O los casos de Ela en la Fiorentina Es un tema con el cual hay una especial sensibilidad en Italia En noviembre del año 2002 La muerte prematura del ex futbolista Gianluca Signori A los 42 años Disparó las alarmas La causa de la muerte fue una enfermedad degenerativa La Ela, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica También conocida en el mundo del fútbol como el mal de Gerig Despertó, sin duda, estos sospechas que se tradujeron en la apertura de una investigación Por parte del fiscal de Turín, Raffaele Guarinilo Alentado por las protestas de las viudas de algunos ex futbolistas fallecidos anteriormente El fiscal abrió un caso hace 20 años Que se bautizó como las viudas del Calcio Sobre el fallecimiento prematuro de futbolistas italianos en las décadas De los 70, 80 y 90 Los datos reunidos por esa investigación Fueron demoledores y contundentes Entre el año 1960 y el año 1996 Fallecieron al menos 400 futbolistas De la serie A y de la serie B Siendo 70 de esas muertes por 3 enfermedades Cáncer, leucemia y Ela Llamaba especialmente la atención esta última Porque el mal de Gerig solamente afecta al 0,01% de la población Sin embargo, entre los futbolistas de esa década Se disparó al 2,7% Que parece poco, pero si lo comparamos con el 0,01% Es un incremento altísimo El caso más paradigmático, sin duda Fue el de la Fiorentina Donde fallecieron hasta 4 jugadores de la década del 70 Beatriz, Longoni, Saltutti y Ferrante Y 5 futbolistas más Presentaron enfermedades raras En la posterioridad de su vida Una vez que ya se habían retirado La viuda de Pino Longoni Deslizó que la muerte de su marido Y de varios de sus compañeros Estaba vinculada al dopaje Longoni fue jugador de la Fiorentina Entre el año 69 y 70 Y murió con 63 años A causa de una enfermedad degenerativa Que estrechó las arterias de su cerebro Beatriz murió de leucemia Con 39 años nada más En el año 1987 Saltutti de un ataque cardíaco a los 56 En el año 2003 Y Ferrantes de cáncer de las amígdalas Con 59 años en el 2004 Los médicos de la Fiorentina Reconocieron haber medicado a sus jugadores Con corteza Para estimular la producción de hormona Y aumentar la masa muscular Y con micorén Un tónico cardíaco Que aumenta la resistencia a la fatiga El mismísimo Fabio Capero Muy reconocido por su carrera Sobre todo en el último tiempo Como entrenador Siendo seleccionador de selecciones Y también por ejemplo De equipos como el Real Madrid O la Juventus Ha admitido públicamente Que consumía este último El micorén lo tomábamos todos Incluso en la selección Pero entonces no estaba clasificado Como dopaje Hoy son ambas sustancias dopantes Es decir la reglamentación Respecto a estos medicamentos Que se ingerían Entre el 70, el 80 y el 90 Con normalidad Se ha modificado con el tiempo Y al día de hoy Ningún futbolista Puede consumir eso Sin considerarse dopaje Y que obviamente Los terminen sancionando Hoy Como comentaba Estas sustancias son dopantes La investigación Del fiscal Guarinelo Se cerró finalmente Denunciando Un uso desmedido De medicamentos Pero nunca se pudo relacionar Directamente Con la práctica del dopaje Al día de hoy Hay diversas teorías Que intentan explicar Estos índices Y que pasó En esos 30 años Del fútbol italiano Algunos hablan Del ejercicio intenso Pero creo que todos Estamos de acuerdo Que hoy en día También hay ejercicio intenso Otros hablan Y lo había comentado Un poco más arriba De los pesticidas Utilizados en los céspedes De los campos de fútbol Esto obviamente Ha ido evolucionando Y hoy en día Se utilizan Otro tipo de productos Que son menos dañinos Golpes o remates De cabeza Son algunas de las explicaciones Que también se han atribuido Otra es el abuso De los antiinflamatorios Y por último Una de las teorías Que más fuerza ha tomado Es el uso de doping Todavía no se ha podido Demostrar nada científicamente Pero pocos también Se atreven a recordar Aquellos tiempos Y sin sus testimonios Es muy difícil avanzar Y el terzo incómodo La verdad Sobre Ferruccio Mazzola Es uno de los pocos libros Que denuncia este asunto Lo escribió El que fuera jugador Del gran inter de Milán De Lenio Herrera Hacia finales de los 60 Él cuenta Cómo fue obligado A ingerir Distintas sustancias Sobre todo Anfetaminas en el café Falleció a los 68 años Tras una larga enfermedad Sin duda Casualidad o no El hermetismo De sus protagonistas Durante aquellos años Puede ayudar A aumentar las sospechas Ya sea que sea Una forma de proteger Al calcio Y tratar de pasar páginas Sin que la mancha Siga ensuciándolo Cada día Más y más Sea lo que sea La muerte se sigue dando Y reaviva Demasiado a menudo Esas heridas abiertas De la mejor época Del fútbol italiano Sin duda Un tema muy sensible En el fútbol italiano Y que genera Muchas más preguntas Que respuestas Pero lo que queda claro Para mí Es que algo ocurrió En esa época Entre el 60 y el 90 Algo le ocurrió A los jugadores Del fútbol italiano Demasiadas muertes Demasiados casos Demasiadas similitudes En la edad Y las enfermedades Y las enfermedades Que han transitado Y que para mí Dejan a las claras Que hay algún factor común Que quizás algún día Se pueda descubrir Quizás no Que ha hecho Que esto siga ocurriendo Y que seguramente Siga en el correr De los próximos años Teniendo nuevos casos No mucho más para decir Me gustaría leer su opinión En los comentarios Que dejen su me gusta Que se suscriban al canal Y activen la campanita Y sin muchas más vueltas Nos vemos mañana En un próximo video ¡Gracias!